El gran tiburón blanco desempeña un papel vital en los ecosistemas marinos. Conocido por ser uno de los depredadores más grandes, con ejemplares que superan los 7 metros de longitud, llegando a pesar más de 2.000 kilos. Pueden pasar semanas o incluso meses entre comidas grandes. Aunque a menudo se les llama asesinos debido a su reputación, en realidad solo son depredadores naturales. Estudia y evalúa a su presa antes de atacar. Que pueden detectar sangre a millas de distancia es un mito exagerado, aunque es cierto que su sentido del olfato es impresionante y les permite localizar olores en el agua a distancias considerables. Migrando desde la costa de Sudáfrica hasta la de Australia, más de 10.000 kilómetros. Con múltiples filas de dientes, si pierden uno, otro diente detrás de él se mueve hacia adelante para reemplazarlo. ¿Sabías que pueden perder miles de dientes a lo largo de su vida?